Tres kilos, uno veinte. Ah, entonces viene dos kilos. Dos kilos, muy bien. Jasmín. ¡Mi amor! Pero, ¿pero qué haces así? O te andas buscando a la policía, ¿eh? Necesito que me hagas un favor. Decía que sea. Me hagas un favor muy importante. Ay, no es verdad todo lo que dicen de vos, ¿eh? No. No sé yo, Jasmín. Si vos sos más buena. Jasmín, Jasmín. Tengo que entrar en la casa de los sireni. Pero estás loco. Vos te irán a agarrar al señor Aldo y te va a meter preso directamente. No me va a agarrar, no me va a agarrar. Tengo que entrar en el estudio y ver qué hay dentro de la caja fuerte. ¿Me va a ayudar? ¿Pero cómo va a abrir una caja fuerte? ¿Me va a ayudar sí o no, Jasmín? Claro que te voy a ayudar. Vos pensás que yo soy como esa morena traidora. Bueno, no se ponga mal. Yo le voy a ayudar. Atendeme. Pero, ¿cómo? Yo estoy preocupada. ¿Cómo va a abrir una caja fuerte? Atendeme, atendeme. Vente. Llamita. Es el jardinero, ¿lo conocés? Sí, sí, yo lo conozco, yo lo conozco. Vente, él te va a ayudar. Acá me voy a ubicar, ¿sabes? Me entone la cabeza. No, no, no. No te quedes con el papel. ¿Segura? Pero más va, ¿el segura? Yo te voy a llevar en todo, no te vayas a poco. Cualquier cosa, me llamás a esa, ¿eh? No te preocupes. No, 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 no. Pero vamos a hacer como es la ciudad. Acá tengo que ir en prensa. No, no lo acabo de cobrar. ¿Chago? Está bien. Ah, bueno. Este, bueno, espero que no me comprometan. Están pasando por la radio, pero andan buscando por todos lados al tipo ese. Y... Cuidate. Cuidate, la sangre, en serio. Está siendo cómplice de un asesino. Llego, es inocente. ¡Epa! ¡Qué elegante! Si te mira tu vieja, ¿eh? Vama está muerto. Vine a Buenos Aires a buscar al asesino. Bueno. Los dejo. Encontré a Jasmin. Me ayudará a entrar en la casa de los sirenes. ¿Y por qué esa chica se va a arriesgar por vos? Esa mía. Seguro, espero. Debe estar enamorada. Sí. Fue novia. ¿Perdón, dónde? En Iguazú. Antes que me venda. Después vino atrás mío y seguro entró en la casa de los sirenes a trabajar para estar cerca, ¿no? Bueno, es lógico que despiertes tanta pasión entre las mujeres. Eso es adorable. Eso es adorable. Es lógico que despiertes tanta pasión entre las mujeres. Bueno. Claro.